¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos Telediario de 4 Minutos. Les presentamos nuestros títulos. El salario docente. El gobierno entrerriano convocó a los gremios docentes a una reunión. El tema principal será la recomposición salarial. Paritarias docentes. Por estos días, los gremios docentes esperan el llamado a paritarias y en este sentido en la provincia de Santa Fe hablaron al respecto desde el Ministerio de Trabajo y la Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Un clásico local. Faltan pocos días para la fiesta nacional del mate, que este año se realizará los días 1, 2 y 3 de febrero. Una fiesta que ya es tradicional en la región y con una historia más que importante. En la ciudad de Santa Fe continúan los trabajos en cuanto a la restauración de calles a través del pavimento articulado en distintos puntos de la ciudad. Es un proyecto de 16 cuadras en esta etapa. Ya tenemos hecho un 40%, va muy bien y bueno, es una obra de esfuerzo compartido que nos entusiasma mucho porque eso le da valor. Por un lado del municipio con las cooperativas, que son también oportunidades de trabajo para los muchachos que están aprendiendo además un oficio. La dirección de vivienda que nos ha dado una buena parte del material y los vecinos que también han colaborado con lo que falta. Es una obra que va a quedar muy bien, que da una solución definitiva al pavimento, además con el cordón cuneta también a los desagües de la zona. El intenso calor en la región no da tregua y esto se ve reflejado en el consumo de gaseosas y también aguas. Los queosqueros hablan respecto de este aumento. Bueno, cuando los días de calor se hacen sentir, ¿la gente ha incrementado el consumo de agua, de líquidos, de bebidas frías? Sí, lo incrementan. O sea, buscan lo que el bolsillo les acompaña, pero en realidad sí, todos los días del verano han sido así movidos. Aguas, jugos, si no les alcanza para el agua, compran el agua saborizada, compran el agua mineral y el juguito aparte para saborizar. Pero sí, el consumo, digamos, se mantiene durante los días de mucho calor y poco calor también. Bien. ¿Qué es lo que eligió más la gente? ¿Las gaseosas o las aguas? Sí, muy jugado con las aguas. Las aguas saborizadas y las aguas minerales. Se presentó oficialmente la décimo tercera edición de la fiesta de la pizza que se va a desarrollar los días 1, 2 y 3 de febrero en la ciudad de Crespo. Estamos recibiendo a la gente de Crespo con muchísima alegría que hayan elegido el Ministerio de Turismo para presentar una fiesta provincial como la fiesta de la pizza, donde se pone de manifiesto la identidad gastronómica de los italianos que llegaron allí a Crespo, bueno, con mucho entusiasmo. Los organizadores reeditan esta fiesta, le ponen mucho esfuerzo. Nosotros desde el municipio colaborando en lo que se pueda, acompañando a la institución, en este caso es la Sociedad Italiana, una institución centenaria de la ciudad que desde hace varios años viene trabajando en esta fiesta. La fiesta lleva ya 13 ediciones. El primer día, que es el día viernes, hacemos pizzas solo para llevar. O sea, la gente que esté interesada pasa y hace la compra de la pizza. Y el sábado y domingo se hace, como decía Javier, la fiesta en la calle. Cortamos la calle y, bueno, se disponen mesas, sillas y hay espectáculos. Este, y bye. Les presentamos el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles la mínima será de 20 grados con nubosidad variable. Por la tarde-noche la máxima será de 38 grados. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina